Ya en condiciones de dar a conocer que se ha convocado para las 10 de la mañana de mañana al Consejo Directivo. Está aquí con nosotros Modesto Julca, acaba de terminar la reunión. Buenas tardes. Así es, bueno, ya tienen ustedes conocimiento la mesa directiva, de acuerdo a lo que habíamos... De acuerdo a lo que habíamos anunciado y había sido convocado con la Presidenta para revisar en la tarde esta situación de lo que estamos pasando en el Congreso. Ya se acordó y hemos difundido que para el día de mañana se vea el caso Llovera como prioridad en el Consejo Directivo a las 10 de la mañana. Creo que con eso espero que podamos calmar los ánimos y de hecho resolver el problema que teníamos. ¿Puedo resolver necesariamente el tema de Llovera mañana? Bueno, mañana como único punto de agenda, de acuerdo a lo que ya se ha acordado y a acuerdo a la Presidenta se ha tomado esa decisión. ¿Va a cambiar la legislatura congresista? Eso está evaluándose. La Presidenta tiene hasta las 12 de la noche de hoy día para poder dar a conocer si se amplió o no. Eso es un tema que esperaremos durante las horas. ¿Delegación de facultades? Bueno, hay varios temas de agenda. Creo que efectivamente es un tema que esperemos pueda afrontarse. Pero creo que hasta las 12 tiene la Presidenta para poder... ¿Cómo es difícil llegar a esta conclusión? Bueno, en realidad estamos demostrando de alguna manera que el Congreso tiene una institucionalidad, una independencia que tenemos que demostrar y asumir. Hemos analizado el tema, hemos tomado una decisión y ya está convocado para mañana. ¿El mensaje de la población entonces? Que el Congreso sigue funcionando, que el Congreso tiene una operatividad, una autonomía, una institucional que tenemos que respetar y esperemos y convocamos y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, a las bancadas y los voceros que aunamos en continuar con las acciones que tenemos que hacer como Congreso. Muy amable congresista. Bueno, ahí teníamos entonces las expresiones del Vicepresidente del Congreso de la República, Modesto Julca, quien está dando de esta manera a conocer que se ha tomado el acuerdo correspondiente de ir mañana a las 10 de la mañana a una sesión del Consejo Directivo. Tenemos acá precisamente el acuerdo, ustedes lo pueden ver. Tenemos aquí el documento y señala que se acordó convocar a sesión del pleno del Consejo Directivo para mañana, martes 16 a las 10 de la mañana, para tratar como único tema de agenda el informe de la opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento referido a la sentencia del día 20 de 2014 emitida por la Corte Superior de Justicia en el caso del congresista Alejandro Llover. Está con la firma de la Presidenta del Congreso y también de los dos vicepresidentes, tanto en Modesto Julca como también en Norman Lewis. Regresamos con más información. Contigo, Raquel. Eduardo, con esto ya se supera el impase, supongo que la crisis parlamentaria también. Mañana se va a definir la situación del congresista Llovera como lo pedía la oposición. Efectivamente, Raquel, este ha sido el temperamento, ya lo habíamos anticipado nosotros en un anterior enlace que tuvimos con el congresista Enrique Bon, de manera que aquí tenemos ya confirmado debidamente y consolidado. Para mañana hay esta sesión del Consejo Directivo. Primer y único punto, el tema del congresista Llovera, que tiene una sentencia judicial de dos meses de prisión suspendida y que había sido un escollo, porque no se había debatido todavía hasta su oportunidad, hasta este momento, para impedir la continuidad de las funciones de las sesiones del Pleno del Congreso de la República, tal como le estaba demandando la oposición. De manera que con esto se abre ya todo el camino para que se allane la posibilidad de ver este tema y, posteriormente, lo relativo a la delegación de facultades. Regresamos contigo, Raquel. Que es lo más importante. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a nuestro compañero Eduardo.